Ahora con otra cosa, hay polémica en Colombia por un abuelito que los médicos declararon muerto cuando según sus familiares, en realidad estaba vivo. Una sobrina del supuesto difunto dijo que iban a preparar el cuerpo para el velorio, cuando el hombre abrió los ojos, derramó unas lágrimas y los volvió a cerrar, hasta movió las manos. Los familiares buscaron un tanque de oxígeno para reanimarlo, sin embargo, el abuelito murió horas después. Escuchemos lo que dijeron. Cuando yo lo estaba tocando, se le salían las lágrimas y me abrió los ojos y lo cerró, después los abrí otra vez. Yo le decía a la pelada, tío, está vivo. Los representantes de la clínica donde certificaron su muerte dijeron que pronto van a emitir un comunicado al respecto. Por su parte, la familia está esperando esa información para ver qué acciones va a tomar en el caso. El gobierno de México dio a conocer el minuto a minuto de la batalla de Culiacán. El fallido operativo del 17 de octubre para capturar al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán.